Hace tiempo Hace tiempo del barranco y sin control, hubo un ángel convirtiéndose en demonio, hubo un cielo que al final se desplomó, una boca insinuante y mentirosa, y una voz que me arrastraba hacia el horror. El último escalón, ya lo ves, he bajado, pidiéndote perdón, en absurdo llamado, el último arrebato de mi orgullo te he entregado, el último pedazo de mi honor acribillado, vergüenza de ofrecer por tu beso malvado, alfombrarte los pies con mi triste pasado. Yo tengo la sospecha que mi sangre se me ha helado aquella tarde en que he visto tu traición, por eso es que no sé vivir parada descendiendo a cobardada hasta el último escalón. El último escalón, ya lo ves, he bajado, pidiéndote perdón, en absurdo llamado, el último arrebato de mi orgullo te he entregado, el último pedazo de mi orgullo, el último pedazo de mi honor acribillado, vergüenza de ofrecer por tu beso malvado, alfombrarte los pies con mi triste pasado. Yo tengo la sospecha que mi sangre se me ha helado aquella tarde en que he visto tu traición, por eso es que no sé vivir parada descendiendo a cobardada hasta el último escalón.